A esta hora de la mañana, todavía no son ni las 7 y ya tenemos los 26 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento completamente en calma de momento, la humedad con el 68% y la presión atmosférica en 1010 milibares. Nos vamos a conocer temperaturas a detalle en los diferentes municipios para que me ubique su sector, que vea cómo estamos amaneciendo. Le platico de una vez, tenemos temperaturas, como le decía, elevadas en gran parte de Monterrey y su área metropolitana. Hay valores de 24, por ejemplo, esta mañana en García, 24 en Apodaca y 23 en Juárez, pero dominan los 25 en Escobedo, Santa Catarina, también en San Pedro, en Santiago, Cadereyta, San Nicolás y, por supuesto, aquí en Monterrey. Tenemos actualmente estos valores dominando. Se espera que hoy la temperatura máxima llegue a los 36 grados a la sombra. La sensación térmica, por supuesto, que va a sobrepasar lo que nos marque el termómetro. Escasa nubosidad, no hay pronóstico de precipitación. A las 12 del mediodía ya el termómetro estará rondando en los 31. A las 10 de la noche mucho calor también, con 30 grados a las 10 de la noche. Próximos cuatro días, ¿qué nos espera? Viernes, sábado, domingo y lunes descansamos de este ligero pronóstico de precipitación que había estado presentándose en los últimos días. Tenemos condiciones despejadas, muy escasa nubosidad, por debajo del 10% la probabilidad de precipitación. A su paso viene mucho calor a dominar, valores de 35 y 36 grados para viernes, sábado y domingo, incluso el lunes. Y las mínimas se mantienen en 25 grados al amanecer. En la imagen de radar vemos bastante activo el Pacífico. Hay que tomarlo en cuenta, ayer se formaron dos depresiones tropicales, la 13E y la 14E. De momento ya son tormentas tropicales. No se espera que estas dos tormentas tropicales lleguen a intensificar, se quedaran como tormenta tropical. Es el pronóstico que tenemos al momento. Tenemos a Hernán, muy cercano de las costas del occidente del país, y a Isel, bastante retirado de las costas mexicanas. Pero Isel se mueve rumbo a Baja California Sur. Entonces estas dos tormentas tropicales, según el pronóstico meteorológico, no se espera que se intensifiquen. A pesar del agua cálida que tenemos en el Océano Pacífico, se quedan como tormentas tropicales. Pero generan mucha inestabilidad, a pesar de que no van a llegar a tocar tierra. Hay lluvias para Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. En Baja California Sur, también estará provocando lluvias importantes, oleaje elevado y vientos moderados. Tenemos también este canal de baja presión, que lo que hace es reforzar el flujo de humedad del Pacífico y mantener condiciones de lluvia también para los estados de la mesa central. No hay que olvidarnos de la onda tropical número 31, que avanza sobre el Istmo y Golfo de Teguantepec. Provoca lluvias para el sur de Veracruz, en Tabasco, en Chiapas y en el estado de Oaxaca. Algo de nubosidad y humedad llega hacia la península de Yucatán, provocado por el ingreso de humedad que viene del mar Caribe. Y por supuesto, también alcanzamos a ver a Laura. Este poderoso huracán que llegó y tocó tierra como categoría 4 en Luisiana, ya es categoría 3, se desplaza en tierra. Categoría 2 se desplaza sobre tierra, sobre el estado de Luisiana, generando a su paso, por supuesto, que mucha, mucha lluvia. Nos vamos a conocer un poquito más a detalle. La tormenta tropical Hernán, si le parece, le platicaba que no llegará a intensificarse, pero vea cómo estará pasando muy cercano, tanto a las costas del occidente como a las costas de Baja California Sur, provocando a su paso mucha lluvia, por supuesto, oleaje elevado y vientos moderados. En ese momento su ubicación actual es a 185 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima. Su movimiento es hacia el norte, a 7 kilómetros por hora, y las rachas que llega a alcanzar esta tormenta es de 95 kilómetros por hora. Ahora nos vamos con la tormenta tropical Icel, también en el Pacífico. Ya la veíamos en la imagen un poquito más abierta. Esta tormenta tropical está un poquito más distante del territorio mexicano, y de momento no representa ningún riesgo para nuestro país, no causa lluvias, pero estará acercándose hacia Baja California Sur, provocando, por supuesto, a su paso precipitaciones. No llegará a tocar tierra, aquí podemos ver claramente la trayectoria, pero provocará lluvias y oleaje elevado. Su ubicación actual, 955 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Su movimiento hacia el nornoreste, a 7 kilómetros por hora, y sus rachas alcanzan hasta los 95 kilómetros por hora. Ya para finalizar, el huracán Laura, este huracán categoría 2, de momento sigue debilitándose, pero sigue siendo un poderoso huracán, hay que considerarlo. Las marejadas que maneja son bastante fuertes, además del oleaje elevado. Tenemos también las lluvias intensas a torrenciales, y por supuesto, tenemos también vientos fuertes. Este huracán llegó y tocó tierra como categoría 4 en Cameron, Luisiana. Se mueve rumbo a Lake Charles, se encuentra en tierra a 50 kilómetros al noroeste del lago Charles, Luisiana. Su movimiento es hacia el norte, a 24 kilómetros por hora, avanza rápidamente en tierra, y reporta sus rachas de vientos hasta los 210 kilómetros por hora. Vamos a conocer el total de luz solar para esta jornada, 12 horas con 43 minutos, y la siguiente fase lunar, una hermosa luna llena que cambia el miércoles 2 de septiembre. Hasta aquí con la información más completa del pronóstico del tiempo. Volveré más adelante. Muy buenos días.